Ahora quiero demostrarles cómo yo estiro semanalmente más de tres veces a la semana en el piso. Así que estén muy atentos. Yo sé que muchos de estos ejercicios ustedes los practican, pero como quieren saber cómo los practico yo, pues aquí les voy a enseñar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.